Hola, ¿cómo están? Les habla Eiva07 y en este vídeo vamos a ver cómo completar un desafío muy sencillo que nos dice, chicos, eliminar objetos oponentes en casa de objetos centro comercial, ¿ok? Así que, bueno, vamos allá con la ubicación, o bueno, la isla y todo lo que se salió para completar esta misión. Pero antes que nada, recuerda irte a la tienda de objetos de Fortnite, a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador y aquí escribir mi código EIVAX y luego le das en aceptar. De esta forma estarás ayudando muchísimo al canal, así que ya saben, chicos, todo el mundo con el código EIVAX, claro que sí. Ahora, gente, mira, casa de objetos centro comercial, ¿ok? O el nombre que ustedes le hacen aquí, porque creo que estoy en español, español o en latino, entonces puede salir un poco diferente. De todas maneras, aquí arriba tienen el código, ¿ok? Pero también pueden irse a la pestaña de descubrir, que es lo que yo recomiendo. Y por aquí abajo donde diga Salta Isla, fíjense, o algo de las islas, por aquí nos va a salir el modo, mira, casa de objetos centro comercial. Ahí tienen el código también para que lo peguen, ahí está, chicos, le damos jugar, partida privada o pública, en este caso, jugar y nos vemos en la partida. Cuando estemos en el mapa veremos algo como esto, donde aquí, chicos, nos van a decir si somos personas que tienen que esconderse o personas que directamente tienen que buscar, ¿ok? En mi caso me tocó ser una persona que tiene que esconderse. Entonces, básicamente tenemos que transformarnos en un objeto, presionamos, por ejemplo, disparamos a cierto objeto, como por ejemplo este, ¿ok? Y simplemente nos transformaremos en ese objeto y luego podemos presionar el botón de agachado para quedarnos parados, así como que si fuéramos un objeto. Entonces, la idea sería camuflarnos, pero en este caso lo que nos interesa, chicos, es directamente eliminar otros jugadores que sean objetos, ¿ok? Los jugadores que soy yo ahora mismo, pues a estos jugadores tenemos que eliminarlos. Entonces, podemos esperar que básicamente nos eliminen, dejamos ahí que nos eliminen los cazadores, sin problemas. Para nosotros, convertirnos en unos cazadores también y ponernos a eliminar enemigos, ¿ok? Muy facilito. Ahora, gente, también nosotros somos cazadores y tenemos que empezar a buscar jugadores hasta que consigamos uno y, bueno, lo eliminemos o le demos disparos, ¿ok? Es medio complicado porque tienes que saber del mapa bastante o intentar mucho, por ejemplo, en objetos, empezar a disparar a lo loco y así, hasta que consigas uno de los objetos que resulte ser un jugador, ¿ok? No es muy fácil, pero obviamente si ves de repente una silla o algo así moviéndose, pues por supuesto es un jugador, así que tienes que eliminarlo, ¿ok? También puedes utilizar estas cosas, o sea, hay muchas armas que puedes utilizar para aprovechar y eliminar a gente, ¿ok? A ver, por aquí hay alguien. Por cierto, si pasamos en esta zona creo que les da experiencia, vamos a confirmar. Mira. Ok, chicos, vamos a buscar gente. No encuentro a nadie, ¿eh? No se desesperen, chicos, porque ya veo que mucha gente se va a desesperar por esta misión y estoy de acuerdo, pero bueno. También pueden activarlo de visualizar efectos de sonido para que les diga dónde están los pasos. Y los pasos que se marquen son jugadores enemigos, así que son personas que son objetos y que, pues, podemos disparar para eliminarlos. Y bueno, chicos, básicamente eso ha sido todo el video. Algo que puedes hacer o intentar hacer a ver si te funciona, que debería funcionarte sin problema, es que juegues con amigos, ¿ok? Y pongan partida privada en vez de partida pública. Y así con amigos se dejan eliminar. Son solo tres eliminaciones, se dejan eliminar y así se van rotando y completarán la misión sin problemas, ¿ok? Así que, bueno, espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, código IBX y nos vemos en la próxima.